si está en peligro jefferson decía prefiero periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos frase que luego la han utilizado reemplazando gobierno por democracia editorial diario colombiano hay quienes dicen que no hay de qué preocuparse que la libertad de expresión y prensa en colombia no están en peligro que lo que está pasando es normal que siempre los gobiernos se han molestado y se han incomodado con las críticas de la prensa o la opinión pública nosotros respetuosamente diferimos lo que está pasando ahora es distinto y los motivos para la preocupación son reales es verdad que de tiempos inmemoriales y casi en cualquier país democrático las críticas de los medios de comunicación han molestado a los mandatarios colombiano ha sido la sección abundan las historias anécdotas de presidentes y ministros furiosos y ofuscados por lo que ellos se dice en la prensa pero la situación a la que nos estamos enfrentando hoy es distinta porque no se queda en la molestia esa molestia efectivamente existe el presidente varios de sus ministros y varios de los parlamentarios que lo apoyan lamentan día y noche que la prensa no comunique lo que ellos consideran son sus logros y aciertos y por el contrario se enfoquen en críticas y en investigaciones y entonces han decidido ir un paso más allá de la molestia un paso más allá que en el caso del presidente consiste en ventilar por todas sus redes sociales en sus discursos y en sus intervenciones la teoría de que está en marcha en su contra un golpe blando del cual serían partícipes todas las personas e instituciones que de una u otra manera han ejercido la responsabilidad de poner un contrapeso al poder presidencial esa paranoia conspirativa repetida y amplificada por los más puribundos seguidores del mandatario pone a los medios de comunicación críticos independientes como vanguardia de ese supuesto movimiento golpista y claro sumergidos en esa visión fanática de las cosas no entienden la denuncia y la crítica como ejercicios naturales de la labor de prensa sí como una arma del supuesto e inminente golpe un paso más allá ha sido también aquella insólita mención que en un comunicado de prensa reciente hizo el presidente de la república con respecto a las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida con la familia guinlinski propietaria de semana medio que apuesta a sudar y a sufrir al gobierno con sus investigaciones y sus denuncias esa mención que insistimos es insólita y no tiene precedentes es misteriosa en cuanto a sus intenciones que es lo que pretende el presidente sacando a bailar a los guinlis que en todo este enredo busca acaso invocar una amistad anterior para pedir que cese no bajan las críticas y que paren las investigaciones o quiere intimidar a los mencionados empresarios recordando sutilmente el poder que el gobierno tiene sobre sus negocios cualquiera que sea el caso se trata de una inversión inaceptable del presidente en lo que debería ser un ejercicio libre de la facultad de informar y cómo no estar preocupados cuando la senadora isabel cristina zuleta miembro destacado del pacto histórico y defensora se rima el presidente hace un llamado a que la fiscalía intervenga a la revista semana para encontrar a la fuente de sus últimas revelaciones esta solicitud que la senadora no sólo no ha declinado sino que ha ratificado una y otra vez cruza ya todos los límites posibles en la manifestación abierta y franca de que lo que este sector quisiera es usar las autoridades con su poder para acosar e intimidar a los medios independientes con esta manera de concebir el oficio de la fiscalía tiene una gran responsabilidad en sus manos la corte suprema de justicia cuando proceda a principios del próximo año a elegir fiscal general de eterna enviada por el presidente ya sabemos para qué les gustaría usar la fiscalía a los amigos de este gobierno como sabemos que a éste replicarían que duque puso a su amigo barbosa les desafiaríamos a que nos muestren un solo caso en el cual la fiscalía barbosa haya actuado contra críticos del gobierno de duque para silenciarlos al expresidente le criticaban día y noche en los medios de comunicación se lo ofendía incluso con agravios físicos y personales se respeta a su esposa y no recordamos ni al presidente ni a ninguno de sus amigos pidiendo a la fiscalía actuar contra sus críticos y nos sobra recordar cuando dicen que duque puso a darbosa faltan al respecto a la corte suprema de justicia quien es en realidad la que elige al fiscal general la senadora zuleta es la misma que se van a gloria de haber quemado a pajarro tal vez quisiera que el estado usa el poder para quemar a periodistas y a medios independientes este solo es testimonio de cuán profundo están llegando las investigaciones que los medios están haciendo y cuán delicadas son las fibras que están tocando por estos temas bien vale la pena revisar qué lecciones nos ha dado la historia mientras que tomás jefferson uno de los más respetados presidentes de eeuu al que se le considera el principal autor de la constitución que le dio brillo a esa nación decía prefiero periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos frase que luego la han utilizado reemplazando gobiernos por democracia un personaje como avolfo hitler por citar al más odiado de la historia no respetó la libertad de expresión y la libertad de prensa que existían en alemania y a partir de 1934 se volvió ilegal criticar al gobierno nazi incluso contar un chiste sobre hitler se consideraba traición confiamos en que el presidente gustavo petro su gobierno y su bancada sepan qué camino elegir y y y y y y y y